Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Vamos que nos vamos y así es como se escapa de la base con un Harrier señores y ahora te bajas de la cabina y te tiras no olvides suscribirte darle like y revisar mis últimos vídeos suscríbete, give me a thumbs up and check my other videos